Hola mis amigos, muy buenos días, un saludo a cada uno de ustedes, espero que se encuentren muy bien en este hermoso día que Dios nos ha regalado. Es un día que, aunque sabemos que Dios es el que nos da un día más para poder disfrutarlo, está muy frío, está muy frío. No estamos renegando, estamos diciéndole que está frío porque es la realidad. Aquí, por ejemplo, donde yo vivo en el área de Nueva Jersey, que es para el norte de Estados Unidos, ya casi llegando a Canadá. Bueno, decimos ya casi, verdad, porque esas siete horas de camino, en carro, se puede decir que pegado casi a Canadá. Porque Nueva Jersey está pegado a Nueva York, Nueva York tiene frontera con Canadá. Pues aquí está a 14 grados, está frío, está frío, frío el día de hoy. Así que mis amigos, a donde quiera que ustedes se encuentren, le envío un cordial saludo, esperando que se encuentre bien. Esos son mis mejores deseos hacia cada uno de ustedes, que siempre les vaya bien, verdad, en todo lo que hagan. Todo les salga de maravilla. Así que estoy muy contento, verdad, como lo dije en un directo, ya que gracias a Dios me monetizaron el canal hace dos días. Dos días atrás lo monetizaron. Y pues ahí estamos ya, verdad, ganando poquito, pero estamos ganando un poquito. Como decimos nosotros los guatemaltecos, los chapines, peor es nada, peor es nada, verdad, y haciendo lo que nos gusta, subir videos. Así que sabemos que esto es un comienzo y esperamos llegar lejos, verdad, con la ayuda de Dios primeramente. Y luego con la ayuda de cada uno de ustedes, verdad, que se toma el tiempo para ver nuestros videos, nos apoyan. Así que estamos muy agradecidos, verdad, es un paso más que hemos dado. Y así que aquellos que están luchando, verdad, para sacar adelante su canal y que están batallando para llegar a las 4,000 horas de reproducción y los 1,000 suscriptores. No se desanimen, no se desanimen, trabajen fuerte, hagan lo que tienen que hacer y van a tener su recompensa. Así que no se desanimen, sigan hacia adelante, que así es esto. Pero ya cuando ustedes sientan, ya están ahí también con su canal monetizado y ganando un par de centavitos extra. Así que, bueno, miren, antes de despedirme, quiero mostrarles aquí un poquito cómo está aquí el frío. Ahí hay un agua en posada, hay un agua en posada aquí y se está congelando. Eso se puede congelar completito, completito que usted puede caminar por encima de esa agua. Pero ahora todavía no se ha congelado todo, pero ya se está congelando. Así que le voy a mostrar, miren cómo está pues, aquí le muestro. Bueno, vean, aquí está, se los dije, miren cómo está de frío, vean eso. Miren, miren eso. Vean. No les estaba mintiendo, vean qué frío se pone. Vean cómo está eso ahí. La orilla está congelando. Todavía no se ha congelado todo porque no está del todo así bien frío, frío. Pero miren esto. Se los voy a tirar aquí para que vean, vean. Miren. Ahí se quebró el hielo. Pues esta agua se puede frizar completita. Se puede frizar completo que uno hasta puede caminar por encima. Los ríos, incluso aquí los ríos, los lagos se frizan. Bueno, así los dejo, quería mostrarles. Así que Dios les bendiga y espero que aquellos que no se han suscrito a mi canal lo hagan. Así que me despido. Este es su amigo Willy del canal. Yo soy Willy. Bendiciones.